que va a ser el acontecimiento teatral del año. Un elenco nunca juntado en un escenario, nunca visto. Son todos primeros, todos los cinco son protagonistas y van a estar haciendo esta comedia con un elenco de lujo. Adrián Suar, que hoy cumpleaños, le mandamos un beso a suerte, Cristina Siciliani, Jorge Linaruzi, Benjamín Vicuria y Peto Menaje. La obra se llama Felicidades, las producciones de Suar y de Preludio Producciones van a estar debutando en el mes de mayo, pero hoy sale la venta general de entradas. O sea que ya si bien tiene una gran preventa de los que son los clientes exclusivos bancarios, ya a partir de hoy cualquiera puede comprar las entradas con anticipación para tener las mejores ubicaciones en el Nacional, que es donde nuevamente van a ser el suceso teatral del año, indudablemente. Una comedia donde, mirá, aparte se promete, porque Griselda ya tiene un puñal. Griselda ya tiene un puñal. Qué bien que le sale la mala a Griselda. Por el año, se nos va a ocurrir en el chat. Exactamente. Y la cara de susto de Adrián. Una gran comedia. No, la van a romper. Venga. Una cosa impresionante. Así que ya desde hoy pueden comprar las entradas. Breve corte y ya volvemos. Vale.